Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, espero se encuentren todos muy, pero que muy, muy bien. Ya se me había olvidado, güey, que yo tenía que trabajar en esto, ¿verdad de Dios que sí? Ya se me había olvidado, güey. Pero no, no, ya estamos de vuelta, bien, bien, bien. Este, ahorita con lo del mundial, valió madres absolutamente todo. Si tú soy honesto, este desmadre del mundial, güey, ya ni me acordaba yo que tenía que chambear. Hablamos de la nueva temporada de Fall Guys, porque yo en mis inicios hablaba de esta madre, de este pinche juego todo pedorro. En mis inicios allá, cuando yo era un joven inexperto streamer y youtuber, ¿no? Todavía soy, todavía soy, no valgo madres. Pasa el tiempo y yo sigo valiendo pura madre. ¿Por qué a la gente ya no le gusta el pinche Fall Guys? ¿Qué rollo? ¿Qué es Madre Time? A mí sí te suyo honesto, esta temporada, güey. A mí sí me gustó, ¿eh? El chile no sé ni qué estoy diciendo, güey. Te juro que no sé ni qué estoy diciendo. Simplemente no sabía qué subir, güey, por subir algo. Aquí ando siéndome bien pendejo. Ya, a ver, ahí les dejo el pinche video con lo que salga, ¿no? Espero y lo disfruten. No sé de qué va a ser el video. No tengo ni perra idea. Verdad de Dios que no va a ver qué me hallo. Pero bueno, véanlo. Véanlo, no sean cabrones. Denle un pinche like y, este... Denle like, comenten y suscríbanse, como les dicen todos los pinches youtubers, ¿no? Bueno, pues, bye. A ver, vamos a darle. Creo que ya más o menos le agarré el pedo, güey. Pero bien, bien, no. Todavía bien, bien, no. La neta. Mira, déjame, déjame chingo este, güey. Ok, uno menos. Ok. Este de aquí con sombrero mexicano me causa un poco de... Ese también. Ok. Seis de nueve, güey. Ok, uno menos. Muy bien, muy bien. Dios mío, estoy jugando, pero... Espectacular. Uh-la-la, uh-la-la, uh-la-la. ¿Aquí? ¿Para dónde? Uy, 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 caigo aquí. Muy bien, muy bien. ¡Bien, no, güey! Ya gané la primera. Ya gané la primera, güey. No, esa sí me quedé corto, güey. Mira, creo que a este le puedo medio... Uh-la-la. A ver, déjame lanzarla, güey. ¡Oh! Dos por uno, güey. Dos por uno. Que es la mejor pinche bomba que he tirado en mi vida, güey. Ya le agarré la onda a la final, ¿eh? Creo que ya le agarré la onda a la final. Más o menos. Bien, bien, no, güey. Pero ya no estoy tan estúpido como al inicio, la neta. Hay que estar focus, focus. Órale, quítese, pinche chamaco. A ver, de aquí creo que lo ideal sería irse para atrás, güey. Órale. Bien. No, para atrás no, ¿eh? Para atrás no. No lo creo posible, güey. Uf. Ok. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Me aviento así como voy o qué? Así como voy o qué? Ok. Uf. 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 Vamos. No sé qué hice. No más andaba como pinche pollo sin cabeza. Pero vámonos. A ver, aquí sí tengo un par de dudas, güey. Porque creo que este lado es el que no está chido, ¿eh? Porque, mira, aunque tú te quedes así como el Manny, güey, te pueden sacar, mira. ¿Ya ves? No, ya me sentí bien mal, vato. Manny, espero, espero puedas entenderme, güey. Que no, no era mi intención, güey. ¡Órale! ¡Huevos! Güey, creo que lo mejor de este mapa y que van a terminar parcheando es que los puedes tirar, güey. Creo que eso es lo mejor, güey. Que los puedes tirar. Pero yo creo que lo van a parchear, güey. Mira, pinche taquitos. Bienvenidos sean pinche taquitos. ¿Cómo estás, güey? Pásale a este pinche stream. Te doy la bienvenida y espero te la pases muy bien aquí con todos nosotros, güey. Aguanta las carnes, güey. Que si la cago va a ser tu culpa. ¿Qué? La cagué, la cagué. Uf, 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 uf. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Uf. Dios me dio otra oportunidad de vivir. No da días que sí, güey. ¡Uh, uf! ¡Órale! ¡Oy, güey! ¿Viste eso? No le explotó la bomba, güey. ¡Órale! ¡Bien! ¡Qué bueno! Eso se lo merecía. ¡Órale! Oye, güey, oye, 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 los que he tirado, cuidado, eh, cuidaos, eh. ¿Qué estás haciendo, chamaco, eh? Una emotiza, una emotiza insana. Menos mal, no sé qué pasó. No tengo idea alguna, güey, pero la tomo, eh. La tomo. ¡Gracias, güey, oye, 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 oye! ¡Gracias, güey, oye, oye!